Metiendo goles en la fiesta grande del fútbol, tuve la oportunidad de hacerlo en tres ocasiones y creo que eso también ha sido parte de que pude haber tejido la historia del fútbol mexicano. Bueno, la velocidad ha sido un factor importante para mi posición, pero más en la velocidad mental. Yo siempre me anticipaba a las jugadas, intentaba siempre estar antes, pensar antes. Creo que esa velocidad de inteligencia para poder anticiparme a las jugadas me ayudó mucho para estar más atento y sobre todo ser más capaz tanto de ir a ofender como defender. Bueno, yo digo que al final lo pitó el árbitro, entonces sí fue penal porque lo pitó el árbitro. Eso sí, injustamente, porque para mí no lo era.